Mientras tanto en Venezuela las firmas para solicitar la derogación del decreto de Obama han superado los 4 millones de signatarios en todo el territorio nacional. Así lo informó Jorge Rodríguez, jefe de la campaña Obama deroga el decreto ya. Rodríguez comentó además que ya todo está listo para comenzar las visitas casa por casa, para invitar a los venezolanos a estampar su rúbrica en contra de este decreto. La meta establecida por el presidente Nicolás Maduro es la de recolectar 10 millones de firmas para el día de la cumbre de las Américas en Panamá.